Acá, digo, tuvimos la oportunidad de venir a recorrer los primeros días del año 2020 y nos encontramos que está en la misma situación la escuela, por lo que es muy difícil en este tipo de instalaciones donde todavía no están resueltas las cuestiones de infraestructura en general, pensar un protocolo porque los y las estudiantes no van a poder venir a esta escuela. Entonces, acá es donde nos preguntamos de qué manera el gobierno de la provincia va a garantizar que quienes no puedan venir a este tipo de escuelas porque no están terminadas puedan continuar estudiando desde sus casas. Es decir, de qué manera el gobierno de la provincia va a garantizar que tanto las niñas y los niños como los trabajadores y las trabajadoras tengan dispositivos que les permitan estar comunicados y estar desarrollando algún tipo de actividad pedagógica. Tampoco sabemos cuándo esto se va a reanudar y tener una fecha exacta de finalización de obra. Acá se pueden ver las aulas que están sin techar. En una obra común, esto tiene un tiempo más todavía y estando a días de que se presente el personal docente ya sabemos que nadie va a poder ingresar acá a esta escuela por un tiempo largo.